Vamos a continuar en esta ronda de comentarios a las nueve y catorce. Es el momento de escuchar la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias querido José Luis Mendoza. Los buenos días para don bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y con ellos a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Mi abrazo, mi saludo afectuoso para don Álvaro Alvelo Hijo, para todos ustedes aquí en cabina. Los buenos días para el país. El presidente de la república declaró la regularización de las bancas como prioridad nacional. Mediante un decreto, el presidente de la república además designa a don Kiko Tabar, que ya es administrador general de la lotería, al frente de la dirección de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda. Y hay que resaltar realmente la voluntad del presidente Luis Abinader de regular un sector que históricamente pues ha sido digamos que no abandonado, sino tratado con cierta indiferencia selectiva por parte de las autoridades que están llamadas o estaban llamadas en su momento a regular esta proliferación de bancas que hay en el país. Y poner a don Kiko ahí, además de ya de las funciones que tiene como administrador general de la república, perdón, como administrador de la lotería nacional, pues es un indicador de que hay muchas probabilidades de que en esta oportunidad este sector de las bancas, de los juegos, pues se regularice y al final de cuentas, pues o al final de la jornada realmente representen el beneficio que siempre se ha dicho, que representan estas bancas por las cuales se hace imposible eliminarlas, porque la verdad es que si me preguntan a mí, yo soy partidaria de que se eliminen las bancas de apuestas. Que ahora, no estoy de acuerdo con los juegos, doctora, Julieta Tejada, ¿verdad? La voz, la voz femenina de las Zetas, del gobierno de la mañana, pero lamentablemente relegada por los machistas, pero eso es otra cosa. Kiko, con ese enfrentamiento terrible, mi amigo Kiko Tabar, amigo de medio siglo, aunque yo soy mayor que él, como él mismo proclama, a enfrentar lo de las bancas, a enfrentar los desprendimientos que tienen las bancas, y ahora, a enfrentar los casinos de juego, a enfrentar los centros de apuestas, etc. Yo quisiera que saliera airoso. El presidente Abinader, que lo conoce, sabe que Kiko es un hombre de valor personal. Es un hombre de una sola conducta, de una sola línea. Y que vencer a Kiko Tabar, bueno, hay que traer el ejército de Alejandro, ¿verdad? Una sabia decisión de Luisa Benader, que sabe escoger, salvo honrosas excepciones, o deshonrosas excepciones, a sus colaboradores. Entonces, ahora, Julieta Tejada, esos intereses, se comen vivo a Kiko Tabar. Lo que dice don Álvaro, Julieta, tiene mucho sentido. Mira, el sector de las apuestas en este país es un monstruo que los políticos prohijaron, y que mientras crecía siempre miraban para otro lado. Porque, de alguna manera, se beneficiaban, en términos de financiamiento, de campaña, y ese tipo de cosas. Mira, aquí, hace muchos años, funcionaba solamente la Lotería Nacional, y era un sorteo los domingos. Pero, funcionaba paralelamente un tema que le llamaban la caraquita. Entonces, la caraquita era todos los días, y la gente la jugaba, mira, locamente. Entonces, la Lotería se vio forzada a establecer otro sorteo, y se estableció domingo y miércoles, la Lotería Nacional. Finalmente, terminó la Lotería, todos los días, la Lotería Nacional, con sorteo diario. Y esas bancas de apuestas se establecieron de tal manera que ya resulta prácticamente imposible, como tú dices, que no eres partidaria de que existan. Ya eso es imposible de eliminar. Además, Julieta, por último... Solamente se eliminan dictaduras. Sí, eso es un... Pero además, yo necesito, Julieta, los juegos, el alcohol, los vicios sociales, usted decide cómo los enfrenta. O los enfrentas como un mercado negro, con todo lo que eso genera, mafias y demás. O los enfrentas con la dificultad, no digo que sea difícil, de una actividad legal a la que le cobras por lo menos impuestos. Si lo prohíbes, automáticamente creas un mercado negro y en qué condiciones lo vas a enfrentar. Si lo permites, en qué condiciones lo vas a regular. Son dos caminos, claramente. El mercado negro existió. Claro, y claro, Julieta Tejada, pues tendrá José Luis otro segmento. Porque no sé si se murió, renunció, pero dijeron que ahora Julieta Tejada y más nada. ¿Qué es eso? Yo estoy aquí escuchando, don Álvaro. Esta no joda, juégatela, protesta, juégatela para que te oiga el dueño de esa vaina. No, yo le permito que se expresen, porque entonces si no le permito que se expresen, entonces me catalogan a mí. ¿Verdad? De que no soy tolerante, de que no le permito... Bueno, pero ve acá, ¿y qué cobardía es esa? Todo eso que usted ha dicho, don Álvaro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto a las condiciones de don Kiko Tabar. Es un hombre que siempre, por lo menos cuando estuvo en funciones públicas, pues demostró una gran responsabilidad con la designación, con las funciones que le encomendaron, con las tareas que le dijeron tenía que realizar, las realizó. Fue director general de aduanas, por ejemplo, con rango de secretario de Estado, en el gobierno, en uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer. Así es. Y ahí demostró el tipo de funcionario que es don Kiko. Viene ahora la Lotería Nacional, que hay que decir que en principio, pues tuvo su revés, hay que decirlo, desde aquí lo estuvimos valorando, resaltando, pero también reconocimos que de alguna manera, pues le torcieron el pulso a don Kiko con el tema de los sorteos. Bueno, pero yo apuesto a él, y ahora con esta resolución del presidente de la república, de que regularizar ese sector es de interés nacional, y designarlo ahí, pues entiendo que le darán todo el apoyo que don Kiko necesita para eso. Y muchos pueden interpretar que es el sector de la Lotería Nacional. No es el sector de las bancas. Estamos hablando de una cosa más grande, de más recursos y más peligrosa que hay. El asunto de apuestas, el asunto de juegos de azar, el asunto de casinos de juegos. Mire, mi hermano, esa no es una pendejadita. Que le metan un 60% de impuestos a la ganancia, para saber cómo se resuelve el problema. Mira, Julieta, lo que le han dicho a Kiko es que le cobre impuestos a toda la agencia. A prueba de la ley, como has hablado, Julieta. No, porque es un debate. Que le cobre impuestos. Lo que está haciendo el decreto presidencial es regularizando todas las bancas. Sin interrupción, Julieta. Todas las bancas. Eso es lo que están haciendo. ¿Qué busca ese decreto? Eso mismo. Primero, para regularizar las bancas, hay que saber dónde están y cuántas son. Ahí es que está el mayor desafío. ¿Por qué? Porque eso ha ido creciendo a través del tiempo de manera indiscriminada. Entonces, ¿qué tiene ahora? ¿Cuál es el gran reto de don Kiko Tabal? Identificar donde quiera que hay una banca, contabilizar esas bancas y llevarla a la legalidad. Porque las mayorías están ilegales. La Federación Nacional de Bancas de Lotería tiene registradas las bancas. Sí, pero hay que ver cuántas tiene registradas. Por cada licencia para instalar una legalmente te instalan 20 ilegales. ¿Por qué? Porque la licencia es para la instalación de una banca. Pero con esa licencia, como dice Rosendo, te instalan cualquier número de bancas. Y por eso vemos que en todas las esquinas hay una banca. Entonces, ese es el primer desafío que tiene don Kiko. Obviamente que de todas esas bancas que hay, bueno, pues habrán muchas... Perdóname, perdóname, bella e inteligente, doctora Juliette Tejada, viuda Bicet. Perdóname, escúchame, no solo es cuestión de bancas. De allí una que está allí en la calle Sheipir, es decir, ¿cuántos? Otra que está allí en la calle Alejandro Mano. No, es que también le han asignado enfrentar a los casinos de juego. Enfrentar a la actividad de apuestas a nivel de los altos hoteles del país. Entonces, esas bancas, decía yo, tienen ahora que presentar su documentación legal. Si tiene que presentar su nombre registrado, si es una compañía, deben de estar registradas como compañía. Entonces, esos documentos legales son los que van a avalar que esa banca opere. Ustedes dirán, bueno, eso casi es imposible, porque imagínense ustedes, por ejemplo, yo que vivo en el Evaristo Morales, muy cerca del Quisqueya, y transito por las calles, las vías que unen los diferentes sectores. Hay un sector del Quisqueya que en menos de 500 metros hay alrededor de 6, 7, 8, 10 bancas. Entonces, esas bancas ninguna tienen documentos legales. Por lo tanto, tampoco ninguna pagan impuestos. No pagan impuestos. Así que, la teoría de que las bancas generan un ingreso y un beneficio al fisco a través de los pagos de impuestos, eso no es cierto. A quienes, eso le genera muchos, muchos beneficios a la Federación Nacional de Bancas. Que ellas tienen, con ellos sí tienen que tributar. Pero muy bien. Y ahora al gobierno, que ahora el ching que le toca. Pero muy bien, muy bien que los regularicen, muy bien. Y que se empiece por determinar dónde están y regular toda la parte legal de esas bancas. Ahora bien, yo pienso que también hay que regularizar otras cosas que para mí son sumamente importantes. Más allá de la parte impositiva. Yo entiendo que hay que regularizar la ubicación de una banca y otra. No es posible que en un sector haya una banca en cada esquina. Hay que regularizar, eliminar las bancas alrededor de los centros educativos. No es posible que los niños, antes de entrar a las escuelas y a los centros educativos, se paren en una banca a jugar números. Y hay que regularizar que los niños no entren a las bancas a apostar ni a comprar números. Entonces, esas cosas son tan importantes como saber cuántas bancas hay y entrar a la formalidad para que al final el Estado pueda recibir impuestos. Esos otros elementos son sumamente importantes. Y para ello necesitará también, don Kiko Tabal, inspectores. Inspectores para que esas disposiciones se cumplan. Para que niños no estén yendo a bancas a jugar. Para que las bancas no estén instaladas alrededor de los centros educativos. Y para regularizar las instalaciones de la banca una de otra. Yo pienso que si don Kiko Tabal puede lograr eso, se habrá logrado algo importante con el tema de las bancas en el país. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo, Cundo!